¡Buenas noches! ¿Cómo está esta gente hermosa que se conecta a todos los huernes de la noche? ¿Cómo está esta gente hermosa que se sienta a la uya? Un premio para el que más grite, el mejor grito de la noche. ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Bienvenidos a Hagamos un Show. ¡Qué alegría saludarlos como siempre todos los huernes! David Gómez, Paola Gómez, los primos. Prima. Aquí pendientes de darles el flow y la alegría que uno necesita a estas alturas de la noche después de un largo día de trabajo. Así que, picos para todos. Picos y abrazos para todos porque es jueves y nos vemos nuevamente a través de la pantalla de Telemedellín. Como siempre, tenemos invitados de lujo que nos van a poner a gozar de pronto incluso hasta a tirar paso. ¿Usted cómo lo mueve? Ay, a mí me encanta, vea, qué bate, qué bate. Me parece maravilloso tener la oportunidad de bailar, de comer, de probar lo que sea, de aprender, de tener varias habilidades. Hemos tenido muchas en este programa. Polifacéticos. Entonces la idea es que sigamos buscando esos retos para que tengamos habilidad mental y tengamos la posibilidad también de disfrutarnos la vida. Y ponle ese saborcito, porque sabor es lo que requiere cada instante de nuestra vida. Hay que ponerle sabor. ¿Cómo pone el sabor, David? Güey, güey, güey. Controba, vos le pones el controlba. Controba, venga, venga. Mejor, mejor. Yo no quiero bailar más porque el paso se me olvida. De otra manera le pongo yo más sabor a la vida. Usted se sabe todos mis finales, todos. Qué belleza. Yo soy rematadora profesional. Dale con el tiro porque él empieza la troba, yo la termino. Y la idea es que ustedes en sus casas también disfruten y se oyen este programa. Como siempre, saben que tenemos invitadas. Y hoy sí que nos bajamos con ellos, muchachos. Ustedes no se imaginan quién. Ness, están a punto de entrar. Mejor dicho, primer invitado. Pam, 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 pam. 70 años cumplió ya, pero sigue como un roble. 56 años de vida artística. Sí ha comido el mundo de arriba a abajo. Parece un mapamundi llevando alegría, fiesta y sabor. Si yo les digo salsa colombiana, ¿ustedes qué piensan? Todo está dicho, él es el papá de los pollitos. Recibamos con un aplauso a Julio Ernesto Estrada. ¡Bienvenido, maestro! ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Qué elegancia. Uy, mira. Me parece. Muy apropiado. Bienvenido, nacional de luto. Bienvenido, maestro. Gracias. Sientese ahí en el sofá rojo, vea, maestro. Bueno, usted invitó a un hombre muy, muy reconocido, muy talentoso. Yo les tengo una mujer que es impecable, arrasadora, talentosa, con un bozarrón impresionante, con más de 17 años de carrera artística, imponente y además con un estilo que no se imaginan. Ella es, señoras y señores, en Hagamos un Show Miranda. ¡Linda! ¡Esto! ¡Linda! Las mujeres al poder. ¡Muy, yo sé, maestro! ¡Qué alegría verlo! Vea, ahí tenemos nuestros dos invitados. No, pero yo estoy pues aquí en este sofá demasiado bien acompañada. El maestro se vino de nacional y tú viniste a combinar con el mueble. Sí, apropiado con los zapatos. Bienvenidos. Empecemos entonces. Estamos hablando de ponerles ahora la vida y ustedes sí que saben hacer eso definitivamente. No solo con la música, sino con el estilo que llevan, que siempre tienen una sonrisa. ¡Ay, sí! Sí, precisamente. Y en el mes más alegre del año, que es diciembre, donde celebran la natividad del Niño Jesús y todos los niños se ponen contentos. Y nosotros nos convertimos en niños para hacer toda esta celebración tan bonita. Yo pienso que a la vida hay que ponerle sabor siempre con una sonrisa, así las circunstancias no sean tan chéveres. Eso es. Siempre hay que vivir agradecidos. Y esa es mi manera de ponerle sabor. Por favor, me imprimen esa frase y la ponemos aquí en este espacio de la mitad, porque está muy linda. ¡Chocotras, chocotras, 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 imprimiendo! En un ratito la traen. ¡Qué linda! Maestro Fruco, ¿cómo le pone usted a esa hora la vida? Por ejemplo, sazón, ¿usted cocina? Sí, señor, desde la madrugada. Entonces, pero hace días tengo un problema. ¿Qué pasó? Que la esposa Rosita se le dio por hacerme la competencia, entonces cuando me voy a levantar a hacer el desayuno y ya lo tiene listo. Rosita está por ahí, alza la mano. ¡Ay, yo quiero un esposo que compita por hacer el desayuno! Pero luego, luego para la hora del almuerzo, entonces preparamos pollo Alaska. A las carreras. No, pero qué tremendo. Maestro, con su música también le pone sabor, Miranda también, eso es indiscutible. Y también le pone sabor con la sonrisa y con tu color, que siempre te caracteriza. Ah, siempre. Mira, en el cabello, por ejemplo, hoy, en los cabellos, y a veces también en unos turbantes que utiliza. Me encanta. Que son súper llamativos. Vean las fotitos allá que estamos viendo, miren los turbantes. Vean a maestro allá, los turbantes como les lucia, Miranda. ¡Ay, qué modelo! ¡Uy! ¡Bobwe, bowe! Miranda, contanos, ¿tú te pones los turbantes o hay alguien especializado en ponerlos? Me encanta experimentar. He visto tutoriales y me gusta mucho aprender a hacerles formitas diferentes, entonces sí, yo misma lo he hecho. Vamos a ver si es tan cierto lo que es el turbante. ¡Ah, de una! Vamos a conmovarlo. ¿Será que Miranda sabe poner turbantes o solo está especulando? ¿Será que el maestro fruco sabe poner turbantes? ¡Ay, Dios! Les tenemos a una experta invitadasísima aquí, que nos va a enseñar a ponerlos y también a contar un poco de historia, porque detrás de los turbantes se tiene mucha magia, mucho color, mucha energía y sobre todo el significado de por qué tiene la cabeza. ¡Flor Deris! ¡Venga, para Carlos, ven! ¡Venga, un aplauso! ¡Papara, papara! Está enseñando un hermoso turbante, blanco, amarillo y tiene también un hermoso vestido. Bienvenida. ¿Cómo está, señorita? Adelante. A ver, acíntate aquí. No, yo le hago aquí un pasquincito. Sí, sí. Para que tenga la posibilidad de tener los turbantes que ella trajo. Cuéntanos, Flor, sobre esta historia tan bonita. Y miremos de una vez, ¿te parece? Sí, claro. Para ver también la variedad de estampados. Sí, claro. Con confianza. Con confianza. Vengan para acá, vengan para acá. Se le tiene para el maestro uno, se le tiene para Miranda uno. Yo quiero este. Para que nos cuente sobre este emprendimiento tan hermoso. Bueno, listo, bueno, los turbantes para mujer afro significa lo que es resistencia, porque en la época de la colonización eran obligadas a que se cubriera la cabeza, cubrirse el pelo. Pero, África, la mujer, el turbante significa protección, porque se tiene la creencia que los espíritus, esos espíritus negativos, van a entrar por la cabeza, por el pelo, entonces, con este turbante se lo cubren. Pero, ¿esto sirve hasta de pashmina? Sí, este es el más, sí, claro. ¿Cómo voy? Súper bien, apoteósico. Apoteósico es la palabra de nuestro programa también. Este, si lo llamo el maxi, le digo que es muy versátil, porque si tú, mira gente, tú este cuerpo, te digo que inspira playa, te vas para la playa, entonces, quiere ponértelo de pareo, te lo pones como un pareo, también, ay no, hoy voy, una noche voy de salida a disfrutar estas playas, una falda blanca, la rosa, bien bonita. O sea, mejor dicho, es multiuso. Multi gusto. Pero hoy queremos aprender, es hacer eso tan bello. Yo, por ejemplo, ya estoy perdida, o sea, no he empezado, y no sé, ya, así como que. Yo ya lo doblé de la manera que normalmente. Eso, porque este es el maxi, y yo para ese manejo, pues, para tipo de aprendizaje manejo el mediano, o el mini, que es este. El mini, que es solo la tipita. Los hombres también podemos usar turbante. Claro que sí, de hecho, ayer estaba en una feria, y llegó un chico con un pelo espectacular. Se ve muy bien, se ve muy bien, a mí me encanta. Y me dijo, yo quiero uno, le dije, listo, no hay problema, sentemos, y quedo, vea, divino, a llevarse el mundo por delante. Entonces, empecemos entonces con Miranda para ver el reto, señoras y señores. ¿Será que sí se sabe? ¿Cuál es tu técnica? Bueno, voy a intentarlo. Entonces, yo lo que hago es buscar como el centro, me lo pongo acá, a ver, yo... Y, a ver, centro, amarro, hago, pues, aquí al nudito, chul, listo, a ver, que con el cabello así suelto es como un poquito difícil. Y simplemente hago como un moñito, como si fuera a amarrar uno los zapatos. Exacto. Como si fuera a amarrar. Yo le digo, ay, quiero hacerlo, pero es muy difícil, le digo, no, si tú te haces el nudo de los zapatos, por ejemplo, el maestro, permítanme saludarlo, si quiere, vea, ponerle el turbante aquí a nuestra bella dama. Pero a mí me quedó, a mí me quedó como un regalito de Navidad. Te falta abrimos, aquí tienes la base. Maestro, aquí tienes la base. Ese nudo de sus zapatos. Maestro, venga, póngaselo a Paola, por favor. Maestro, venga, bien pueda. Ay, pero mira. Si te tienes ganas de hacer algo con el turbante. Sí, porque me quedó tan grande. La modelo, ahí la tiene. Maestro, venga, pues. Bueno, pero yo lo veo ya, bien puño. El turbante mío lo podría utilizar para una faena. O de poncho, maestro, de poncho. De poncho. Maestro, le presto mi cabecita, vea. Le sirvo de modelo. A ver si aprendió. Yo le presto este. Mejor con ese, es más suave. Es más práctico para... A ver, coroneme, maestro, coroneme. Ay, Dios mío, ¿cómo hace? La base, maestro, el nudo de sus zapatos. Se hace ese nudito, hágale el cenudito. A ver. Yo, por ejemplo, ya... El nudo del zapato. Sí, señor, digo, ay, me voy haciendo el nudo del zapato. Es como amarrarse los cordones. Eso es. Pero parece tan difícil y mira qué al final. Es muy sencillo. Yo siempre digo, si tú te haces el nudito de los tenis, ese nudo que aprendimos por allá en preescolar a los cinco años. Yo tengo un truquito, yo tengo un truquito y es que me gusta ponerme primero como, pues si lo quiero usar sin el cabello, pues sin el cabello suelto, me pongo uno de los que son como telita completa para cubrir el cabello y encima me pongo el... O sea, los turbantes. Sí, se pone... Sí, el otro es como un gorrito. A ver, ¿pasó la prueba el maestro? Bien, bien, bien. Vamos muy bien. Bueno, maestro, ahora este nudito lo vamos a volver en una flor divina. ¿Qué hay que hacer? Hay que abrir las orejitas. Se abre. Las orejitas. Sí, muy bien. Ahora dime. Entonces, abre esta sobrita, pero la pasó. La pasó. Hay que hacerle... Ay, maestro. ¿Qué? Pero el pelo no va en el turbante, ¿cierto? No, no. El pelo no va porque... Miranda, ¿cómo quedó? ¿Cómo va? Divino, espectacular. Es que con esto aquí juega la creatividad. A ver, entonces. ¿Nudito? Eso. Las orejitas. Eso. Ahora sí pasamos a hacer las orejitas. Hay que tener mucho cuidado al hacer este nudito para que no sea que... Después que quedamos esta regia, vamos a pasar un día con un fuerte... Con un dolor de cabeza. Ah, o sea, no se puede apretar mucho. No, te lo pones de una forma cómoda. Sí. Ok. Aquí las orejitas, maestro. Solamente hacemos las orejitas. ¿Y sin pelo? Eso. Y la idea es que sean muy coloridos. Mientras terminas ahí de decorar el turbante de Paola, cuéntanos redes sociales de tu emprendimiento, dónde te encontramos. Andrés es una tienda virtual, me pueden encontrar como Andrenis, guión bajo oficial, desfachamos todo el país, a nivel de todo el país, o el WhatsApp 314-511-0073. Vamos a convertir esta orejita en pétalos como simplemente lo abrimos. Se abre. Sí. Y como es una tela 100% algodón, es súper obediente, juiciosa. Tú pasas todo el día divina, te llevas el mundo por delante. Flor. Y no se te va a desorganizar. Evaluemos profesionalmente, Flor, el de Miranda. ¿Sabe o no sabe Miranda de turbante? Claro que sí, sí sabe, sabe. Sí sabe, sí sabe. A la vez, pasa la prueba. Y sabe mi compañera de turbante. Es que no esto juega la creatividad. Yo aquí tengo turbante con pelo. Hay que sacarlo. Sí, sí, es complejo. Hay que sacarlo. Estas punticas se guardan... Por aquí, por una orejita. Esto, por dentro de la orejita. Es más fácil ponerse el turbante que ponerse la corbata, yo creo. Sí. Sí, poniéndose la corbata. Maestro, ¿cómo le va a poniéndose la corbata? The one. The one, eso es The one. Ay, Flor, muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias, Flor Deniz. A ustedes. Gracias, sí. Me dejaste espectacular. Apoteósica. Apoteósicas increíbles. Yo creo que nos dejamos del turbante hasta ahorita, por lo menos. Sí, preste. Quisiera preguntar, ¿y las telas son colombianas o son extranjeras? No. Son telas. Estas telas, mi proveedor es de Kenia. Y me dice que él las trae de Kenia. Qué bonito. Y lo que más me encanta de estas telas es que solamente nos estamos llevando, la camisa, el turbante, el pantalón, sino que detrás de este producto hay una historia. Este, por ejemplo, se llama Kente, ¿sí? Y Kente es trabajado por la tribu Achanti en Ghana. Ay, mira, y tú copias todos en redes sociales. Sí, yo les cuento a mis clientes y eso sí les digo, estoy en aprendizaje porque esta es una historia diversa que hay aquí y para yo aprendérmelas todas. Llevo tres años estudiando y me falta muchísimo. Pero muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Nos diste mucho conocimiento y además nos diste moda. Claro, sí. Muchas gracias. Luz. Listo, bueno, gracias. Gracias. Despidamos a Flor Deniz. Y ahora seguimos con él. Ahora cuando regresamos, preparemos frucoctel. ¿Lo conoces? ¡Bien! 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 ¿Qué es esta fiesta? ¿Qué es este sabor? ¿Qué sabor le ponemos a la vida? ¿Qué es esta alegría? ¿Qué son estos invitadasos? ¿Qué es este público? ¿Y qué son estos ingredientes? Maestro, ¿qué es esto? ¿Qué es el Fru Coctel? ¿Ustedes tienen marca registrada? Lo que ocurre es que como yo lo veo, hago que se lo tomen y me siento muy contento. Ah, se se borracha todo el mundo en la fiesta. Eso sí. Entonces, ¿qué? ¿Puedo empezar? Obvio, adelante. Señoras y señores. Y tenemos otra copita para que Miranda también tenga la oportunidad de aprender. Ay, señor. Miranda va a ser el conejillo indio. Entonces, les voy a contar que no les voy a decir la marca, pero es Ron. Ron. Cualquiera. Cualquiera. En Roncito, entonces se echa más o menos una copita. A ver, una copita. Miranda. Miranda. Y luego, tampoco sin decir la marca, porque me ponen multa, vamos a echarle una malta. La multa. Malta sin multa. Ajá. Listo. Un poquitico de azúcar. Ah, más azúcar todavía. Por Dios. Ah, ya, ya. Ya entiendo por qué hace peor. No acto a diabéticos. Entonces. Es una receta feliz. Sí, una receta feliz. Como no hay con qué revolverlo con la misma copa. Vea cómo se puso. Guau. Hasta el azúcar se puso alegre. El ron sí lo sirve de una y el azúcar todo medido. Todo medido, sí. Todo bien medido. O sea, esto sí es que se llama ponerle sabor a la vida, maestro. Claro que sí. Entonces, vamos a brindar, como son dos copas nada más. Pero deja ahí esa espérate. Déjenlo ahí, déjenlo ahí. Cuéntenos la historia. Sí, sí. O sea, por paso, paso, paso. La historia es de que en mis pocas noches de rumba que he tenido. Entonces, alguna vez dije, vamos a buscarle la comba al palo, los ingredientes. El ron sabe muy fuerte para las mujeres. Entonces, vamos a echarle algo, algo delicioso. Y la malta dio un ajuste increíble. Le cuento que primera vez que veo esta combinación, la malta y ron. Sí. Como que se me tuesta la cabeza. Y después de la creación de esos ingredientes, ¿cuál es la reacción de la víctima? La víctima no. Bailar. Bailar, cantar y disfrutar. Bailar, cantar y otras cosas. Miranda, déjà vu y marca de joyas, cuéntanos. Bueno, déjà vu es mi nueva canción, nuevo sencillo, enmarcado en el R&B. Un género que me gusta muchísimo. Siempre ha estado como en esa gama de colores que me gusta interpretar de la música. Una canción muy romántica, dedicable. Me habla precisamente de esa experiencia, el déjà vu, el yo ya te conocía. Ya, esto ya lo había sentido. Ya nos habíamos conectado. Ya, ya, ya. Yo me conecté, por ejemplo, mucho con el video. Este video, explícanos esa lección de neón, colores fuertes, esa energía que se ve ahí de Miranda en lo audiovisual. Este video, no sé si te diste cuenta, es un live, realmente la voz está grabada en vivo. Tiene muchas mariposas, el color morado, que es como algo que siempre ha estado, no sé si es que mi espíritu es de ese color, pero siempre me ha gustado muchísimo. Y con Nani, que es el productor audiovisual y el director, pues que ha trabajado conmigo en este video, en un live que hicimos de Todo Pasa, y en el videoclip de Todo Pasa, que fue la canción, bueno, no la anterior, pero sí de las últimas, como tratando de tener esa identidad visual como muy clara. Y tu esencia y personalidad, como siempre, que es increíble. Y además de eso, también tiene joyas, entonces ahí trajo el sumo. Bueno, esta monilla hermosa de Mamut Accesorios, conocí a Manu de Mamut hace poco y le propuse que hiciéramos algo juntas, una cápsula, una colección cápsula, y en la colección se llama Precisamente Todo Pasa, y hay unas piezas bellísimas, estas pulseras se pueden usar por los dos lados, los collares, los aretes, son maxi, pues como me gustan a mí. ¡Ay, bravo! Y ahí tienen entonces, para que sigan conociendo un poco más de Miranda, de su carrera musical, de su estilo, arroba Miranda Negra en redes sociales. Y el Maestro Fruco, qué novedades, qué conciertos, ¿para dónde va el Maestro Fruco? Usted sigue siendo siempre muy vigente. Muy bien, estoy por ahí con un grupo poco conocido por usted. ¿Del rancho? Sí, del rancho. Entonces, hicimos una canción muy bonita con Mauro Castillo, le llama Echar para adelante. Y desde que empieza esa canción es para bailar, para gozar, y fue una producción en este segundo semestre, en la cual se la luce el grupo antioqueño Zafarrancho, y estamos muy felices porque en muchas partes está de hit. Bueno, luego tenemos unas fiestas que hay que dormir parado. ¡Qué rico! ¿Por un cóctel doble? Sí, porque son hasta dos y tres fiestas diarias, y en diferentes partes. Reactivación. Entonces, toma el avión, cuatro de la mañana, no ha dormido, toma el avión, cuatro de la mañana en el aeropuerto, se va, llega al otro sitio, le tienen un almuerzo, una celebración, y después siga derecho. Y llega usted con ese flow, ¿no, maestro? Usted sí que sabe ponerse ahora la vida, que era nuestro tema del día de hoy, y Miranda también, muchas gracias, nos encanta conversar con ustedes, o sea, nos queremos semanas enteras hablando, pero la pasamos rico, ¿cierto? Sí, sí. Gracias por haber venido, gracias, gracias. Claro que sí, pero estamos en deuda. Sí, sí, con usted. Ya vamos por él, ya vamos por él. Esperese, pues, maestro, y deje de ser tan cruel, cuando acabe el programa, vamos por el Frucoctel, y mil gracias por venir, mi corazón hoy se alegra, de tener aquí a Fruco, también a Miranda Negra. Y salud, maestro, salud, chao. Gracias, Dios.